Y me hicieron la yonta y pegaron la carreta Fueron a traer nopal Fueron estaba la seca, las vacas en el corral Daban y daban tristeza Ese y el coronado y su hijo de quince años Enciñaron los caballos Y el muchacho montado También llevaba pistola Con treinta, treinta plateado Cuando estaba ancha buscando Ese quien le dijo a su hijo Hoy eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo Allí están mis enemigos Todo empezó en la cantina Fue un día siete de mayo Hoy tu mamá me esperaba Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Cuatro de sus hermanos Cuatro de sus hermanos A que te doy Aquí ha servido El sed Aquí Qué es lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu bebé y la había muerto Te dio un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me hagan Puedes irte para Bravo O digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí vive y nos cantó Ellos son mis enemigos